Está bien, los subtítulos, ¿cierto? No, la cagué Sí, no lo hizo Ahora sí Del inglés al español Creo que es por eso que a veces salen raros La vez anterior estaba del japonés al español Ahora está del inglés al español Por eso a lo mejor los subtítulos estaban mejor antes Puede ser por eso Pero piénsala de esta manera One Piece Digo yo Se le quiere tanto a One Piece Que con una sola escena Ya me hizo sentir nostalgia Con la de la madre Robin De la anterior Ya me hizo sentir nostalgia Solamente por una escena Una sola escena Sí, la de la mujer estuvo muy bonito Me fui Comparado al primero me aburrió No voy a mentir Y aparte con los subtítulos no entendí nada Pero el segundo Me gustó bastante Me gustó muchísimo Ahora vamos a ver este Vamos a ver este ¿Qué tal? El... El... El 3 El 3 El... 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 Son 5, 5, 5. El... No tengo idea. Este cuarto no tengo idea. Pero yo supongo que sí. No, no sé por qué. Sí, eso es verdad. Es que... Según yo, como que esto está reflejando como... One Pide en realidad puede cambiar algunas cosas de la vida. Puede cambiar las cosas de la vida. Sí, el profesor lee One Pide. El... El... La madre de Nami, Nami. Ah, ¿verdad? Me estaba acordando. Tiene una memoria espectacular. ¿Sabes que si yo llegara a ser profesor? Me gustaría ser como un profesor como él. En realidad. Aunque creo que... No creo que sea profesor. Yo veo más como un... Ayudante. ¿Qué? ¿Qué? Esta 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 otra laboratorio. ¡Los amén. Si, seu niño se merece... Dios un hombre, tú me hayas. O sea, tú tienes que decirle bien. A esa un trito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!